El Museo del Prado no pierde de vista la Navidad... ...y comienza sus actividades relacionadas con estas fechas. Como punto de partida, una visita a las obras maestras... ...cuyo tema principal es el relato tradicional navideño. A través del itinerario guiado, los responsables del Museo... ...han preparado una ruta por las obras de arte... ...que representan los ciclos de la Navidad... ...desde la Anunciación que recibe la Virgen María... ...hasta la huida a Egipto. El itinerario de Navidad es un itinerario pensado para estas fechas... ...entonces lo que queremos es que lo hagan las familias... ...con los niños y hagan un recorrido por las distintas etapas... ...de la época navideña, desde la Anunciación... ...hasta la huida a Egipto y un poco se hace a través... ...tanto de la página web como de un audioguía... ...que te puede ayudar a entender mejor... ...cada capítulo de la Navidad. Entre las obras maestras que podemos ver en este itinerario... ...está la Anunciación de Fray Angélico... ...tenemos obras de Correa de Vivar, tenemos obras de Memlin... ...y tenemos obras de Patinir, por ejemplo... ...todas ellas son de primera categoría... ...sobre todo dedicadas a lo que sería Edad Media... ...hasta el siglo XVI. El itinerario comienza en la web del museo... ...allí hay una guía para seguir detalladamente todo el proceso... ...con cada obra se presenta una breve descripción... ...del momento religioso y una explicación de la pintura... ...y una vez comprendido... ...el Prado propone este recorrido... ...por una selección de obras destacadas de su colección... ...que reflejan los episodios de la Navidad. Como esta visitación del maestro Perea... ...donde podemos ver a la Virgen María... ...anunciando a su prima Isabel... ...que ésta también está embarazada... ...o la adoración de los pastores de Luis de Morales... ...etapa intermedia del ciclo de la Navidad. Estos son algunos ejemplos de la rica colección religiosa... ...que posee el Museo del Prado. Nosotros lo que intentamos con nuestros itinerarios... ...es que la gente pueda ver la colección... ...desde otro punto de vista... ...no solamente desde un punto de vista... ...de historia del arte... ...con unos siglos y unas escuelas determinadas... ...sino darles otras visiones... ...este caso va a ser la Navidad... ...en otros casos por ejemplo... ...tenemos itinerarios sobre género... ...y entonces la gente puede ver... ...retratos de mujeres importantes... ...a lo largo de la historia... ...tenemos también itinerarios para niños... ...y lo que intentamos un poco es eso... ...ver la colección desde otras perspectivas diferentes. Así da comienzo la Navidad en el Prado... ...al itinerario se suman coros de villancicos... ...y representaciones teatrales... ...para todos los públicos... ...con un tema común... ...la Navidad... ...una forma de entender... ...el contexto religioso de la tradición... ...a través del arte.